El Oppo Find X5 Pro fue uno de los mejores teléfonos del año 2022, sin embargo, ¿aún merecerá la pena este teléfono cuando ya tiene dos años de haber salido del mercado? Pues si tú quieres saber si este Oppo Find X5 Pro sigue siendo una buena compra y por qué, te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y ahora sí, continuemos con este video. Y bueno, primero que todo, este Oppo Find X5 Pro actualmente se puede encontrar incluso por menos de $500 y se podría incluso llegar a encontrar por $350 recondicionado. Y comenzando con el apartado del diseño, pues este teléfono tiene un diseño bastante clásico dentro de Oppo, y es que a partir del Oppo Find X3 Pro pues han tenido más o menos el mismo diseño con ese módulo de cámaras que me parece bastante interesante. Personalmente el teléfono me parece bonito y es un teléfono grande con un peso de 218 gramos y por supuesto que tiene los mejores materiales de construcción. Y además tenemos certificación IP68 contra el agua del polvo, al igual que carga ilámbrica. Sinceramente el diseño sigue siendo toda una joya. En lo que es la pantalla tenemos un panel de 6,7 pulgadas a resolución 2K, de tipo LTPO 2 AMOLED con un billón de colores, 120 nits de refresco H10 Plus y un nivel de brillo de hasta 1300 nits. Sin duda alguna es una muy buena pantalla, la cual sigue siendo 100% de gama alta, aunque el nivel de brillo es muy bueno, sin embargo no es el mejor del mundo. Pero aún así de una forma general este es un panel el cual sigue siendo muy pero que muy top. En el apartado de la potencia tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1, acompañado de 8 o 12 GB de memoria RAM. Vamos a ver, este procesador sigue siendo bastante potente ya que supera el millón de puntos en las pruebas de rendimiento. Sin embargo ha tenido ciertos problemas de calentamiento y de thronesing, por lo tanto este teléfono pues actualmente para jugar no es que sea la mejor opción. Pero aún así que sepas que sigue siendo muy potente y de una forma general sigue siendo un muy buen chipset, por lo tanto en el apartado de la potencia sigue estando bastante bien y simplemente no es ideal para jugar. Pero bueno, ¿qué hay de las cámaras? Pues tenemos un lente principal de 50 megapíxeles con focal 1.7, el cual tiene estabilización óptica con sensor shift. Tiene además un telefoto de 13 megapíxeles con focal 0.4 y hasta dos aumentos de zoom óptico. Y un sensor ultraviolet de 50 megapíxeles con focal 0.2 y por supuesto estas cámaras tienen colaboración con Hasselblad. Y la cámara selfie en este caso es de 32 megapíxeles con focal 0.4. Vamos a ver, estas cámaras claramente ya no son la mejor del mundo, sin embargo tampoco se quedan para nada atrás, ya que recordemos que en su momento estas cámaras eran de las mejores. Por lo tanto yo considero que las cámaras de este equipo siguen dando mucho la talla. Y en lo que es la batería tenemos 5000 megapíxeles hora con una carga rápida de 80 vatios y 50 vatios de carga y alámbrica. Por lo tanto en este equipo tenemos buena duración de batería y buenas cargas rápidas. Por ejemplo con esta carga de 80 vatios puedes cargar el teléfono al 50% en tan solo 12 minutos. Y con la carga alámbrica de 50 vatios puedes cargar el 100% del teléfono en 47 minutos. Sin duda alguna esto sigue siendo muy bueno y claramente no se queda para nada atrás. Pero bueno, ¿qué hay del software? Pues en el software tenemos Android 14 con ColorOS 14. Y yo le estimo que le estaría quedando uno o dos años más de actualizaciones. Pero bueno, de una forma general este teléfono aún merece la pena, pues sinceramente sigue siendo un muy buen equipo. Es que este es un teléfono con lindo diseño, es extremadamente premium, la pantalla sigue siendo muy buena, el rendimiento es muy decente y las cámaras no se quedan para nada atrás. Por lo tanto, si tú llegas a encontrar este teléfono por un precio adecuado, sinceramente me parece que sigue mereciendo mucho la pena. Así que bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!